¿Qué es la rectora? Y con lo que dijo hace rato sobre la ayuda a las madres, yo creo que eso es muy atento de su parte. ¿Consideran que sí ha tenido acciones con perspectiva de género? Sí, sí. Hace poquito, bueno, yo estoy un poquito metida en grupos de WhatsApp y así, se abrió el espacio de la mujer y pues sí dio gran apoyo para que se abriera y se diera más refuso a ello. Y sobre lo que dijo, yo sentí que era más hacia el apoyo hacia la mujer y sobre apoyo a las que tienen dificultades, ¿no? Más que nada. ¿Qué consideran que es lo más destacado que ha hecho en estos dos años? El apoyo al deporte. O sea, yo como deportista y nosotros como deportistas, yo creo que nos beneficia mucho el deporte y más como ella está metida. Entonces, por ejemplo, ahorita que tenemos la universidad, pues que nos dio una beca para nuestros viáticos, aparte de que también nos pagó todo, o sea, para ir a representar a la papa, obviamente. Y también de regreso que se premía los que trajeron medalla. Yo en general, es que yo creo que estoy haciendo muy bien las cosas, más para hacer una escuela pública. Creo que nos está poniendo al nivel de las mejores del país. Y lo que decían mis compañeras en el deporte, yo siento que es una de las mejores cosas que pueda hacer una escuela para que sus estudiantes tengan más, una motivación extra. Yo estoy en selección de box y de igual nos da todo. Y algo muy bueno que he implementado son las becas para todos los deportistas. También siento que en lo académico nos ha apoyado muchísimo haciendo concursos. Y nada, siento que estoy haciendo muy bien las cosas. Y para todo lo que nos ha dado, nosotros igual creo que gracias a esas pequeñas motivaciones, igual daremos un extra y así igual la escuela va a crecer, el estado. Para que haya más equidad de género. Pues mira, yo siento que una ventana muy grande que nos ha abierto a todos es que luego hay espacios en WAP. He visto muchos cursos, muchos, que hay muchos talleres más bien. Creo que a veces igual lo que he visto, he platicado con un amigo que hay talleres que hablan como de autoayuda. Y creo que hay veces en las que los hombres igual nos cerramos un poquito, como esas cosas. Entonces que en la escuela te abra un taller para hombres, para que tú puedas ir a hablar a un espacio así abierto. Siento que eso te ayuda un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!